No es poca cosa Sí, Valverde Valverde De momento Está aguantando bastante Porque Valverde era titular hasta que se ha lesionado Y después de eso no ha vuelto La pregunta es ¿A quién quitas? No, es lo que pensará Ciudad ¿A quién quitas? La respuesta no es ¿A quién quitas? La respuesta es Hay muchos partidos Y creo que se puede ir variando El centro del campo Valverde, el lugar de Kroos, el lugar de Modric Cabo de árbol Qué mala pinta La temporada tiene muy mala pinta La temporada tiene malísima pinta Vinicius sale cedido Al Bayern Leverkusen Y esto A ver Deja un hueco que ocupar Pregunto O realmente no Porque jugadores hay, eh Jugadores hay Mira, incluso está ahora Klaeson Que Tiene entrar unas malas aquí De extremo O de lo que sea De hecho, si os fijáis Mira, Klaeson Klaeson es mejor extremo Que delantero Klaeson es mejor Vale, esto era segundo delantero Vale, no, 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 igualmente Klaeson es mejor extremo que delantero Lo que pasa es que es zurdo Lo que pasa es que es zurdo Pero mira, Klaeson De momento podría hacerse con ese hueco También está por aquí Hugo Gallego Que todavía no ha salido de la plantilla Algún día saldrá Espero Está Frank Y tiene buen potencial Pero yo creo que ahora mismo Podemos tirar con lo que tenemos Y no necesitamos más jugadores Que no necesitamos una plantilla tan amplia Que nos falta un interior aquí Jujuro ya puede jugar También ya puede jugar más alto Que nos falta un atacante Eh Puede entrar Valverde de extremo Puede entrar Kubo de extremo Puede entrar Odegaard de extremo Eh Puedo sacar a Klaeson Un partido determinado Puedo sacar a Frank Creo que no necesitamos más jugadores Creo que este año No es tan necesario Tener una plantilla de 22 La verdad Que tiene jugadores polivalentes Que pueda jugar en Puede ser en varias posiciones No necesitamos una plantilla tan amplia Creo yo Hemos ganado el Cádiz Hemos avanzado a los octavos de la Copa Que precisamente tendremos después de este partido Contra el Real Valladolid Nos ha tocado el Huesca Así que yo creo que vamos a seguir con rotaciones En ese partido de Copa Y que aquí por tanto Pues vamos a tirar con los titulares Contra el Real Valladolid Primera jornada de la segunda vuelta La número 20 Y vigésima victoria consecutiva 20 de 20 De momento en esta Liga Santander Rafael Varane Kylian Mbappé Y Arlin Alan marca los goles 0-3 Seguir 0-3 y a seguir Todos nos olvidamos de Luling Que todavía no debutó Mira La gestión de los porteros suplentes Es complicada Y la gestión de un portero suplente joven Es muy complicada El tema del Luling Pues mira Es que me parece la única gestión lógica de Zidane Al final es el portero suplente No es habitual estar cambiando de portero ¿No? Que le podría haber dado algún partido al chaval Pues sí Algún partido le podría haber dado al chaval Pero Es que al final en Madrid Si te fijas En Liga Son tres puntos continuos Lo que hay en juego Y en Champions en Madrid Llegó hasta la última jornada Con opciones de quedarse fuera de la Champions Un poco hubo esa opción De meter al Luling En la última jornada De la fase de grupo ¿No? Que siempre se suele usar Para Para dar más oportunidades A los jóvenes Madrid en ese momento Zidane en ese momento No pudo hacerlo Porque Porque el equipo había hecho una fase de grupo Lamentable Y Luling parece que debutará esta semana En la Copa En la Copa Y parece que la Copa es lo único que va a jugar Luling Así que dependiendo del rendimiento de Luling De Luling no De Real Madrid en la Copa Pues Luling jugará Uno Dos Tres Cuatro No sé si cinco partidos máximo Creo No sé cuántas No sé cuántas eliminatorias son De hecho no sé cuál es Qué ronda se está disputando O qué ronda se va a disputar Esta semana de la Copa Alguien lo sabe La Copa hasta que el Madrid quiere ganar la Copa En la Copa es que me veo el desastre de ciudad En todos los años De saco a los suplentes Y venga Adiós Copa Adiós Copa Que me estoy viendo eso Me estoy viendo venir eso Saca a los suplentes Suplentes O juega Imposible que te hagan bien un partido Después de llevar dos meses sin jugar Tres Y pasa lo que pasa No sé No sé qué va a pasar con la Copa Pero Tiene mala pinta Tiene mala pinta Pero yo creo que el Madrid debería ir a por todas Pero cuando es a por todas Es que la Copa debe ser El objetivo prioritario del Real Madrid Para esta temporada La Liga no se va a ganar La Liga no se va a ganar La Liga no se va a ganar El cual El que hagan ciudad Debería pensar En Ir a por todas De la Copa Tenemos que acabar pasando A ver Tenemos aquí un tal Hugo Vallejo Suente de ritmo Tal Hugo Vallejo no Este lo conocemos Desde el principio De la serie Lo conocemos Porque no se va Hugo Vallejo Hijo ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Porque te iba a dar la oportunidad Ahí de extremo Pero es que tienes Tienes ritmo A ver Frank Y Claeson lo quería poner Pero claro Claeson Es turdo No me gusta meter un turdo En mano izquierda Mira Frank ¿Qué potencial tienes? Voy a mirar potencial Le vale un segundo De aquí de mis jugadores Segundo que mira Mira Frank Tiene buen potencial Es uno de los que tiene buen potencial Tiene 70 de media Vente para acá Vente para acá Que vas a debutar Bueno no se si va a debutar A jugar A jugar de titular Contra el Huesca Porque con la salida de Vinicius Nos quedamos sin ese Extremo izquierdo suplente Si voy a cambiar el 11 entero Si que necesito Si que necesitaría algún jugador Pero esto de cambiar el 11 entero Lo estoy haciendo Para mejorar la copa Que vamos bien Bien es Huesca No debería Complicarse Tiene a Frank De extremo izquierdo Yo que me rasco La nariz Y ya está Claesong Tendrá unos minutos Seguramente la segunda parte Realmente es que no veo Dar minutos a ni demás Así que Listo Entrenale a Hugo Vallejo El ritmo No a Hugo Vallejo Le voy a entrenar La puerta de salida Que tiene Abrir la puerta Para irse Que parece que le cuesta Vamos en el Alcoraz Contra el Huesca Voy a poner la predicción Vale rápidamente Tenemos estos octavos De final de la Copa del Rey Madrid Huesca Lo tenéis Ya Y yo le doy ya también Repetimos 11 A excepción de Frank Que entra en el lugar De Vinicius Junior Y esto de Tener una plantilla más corta Va a hacer que sea más fácil Dar minutos a jugadores Del filial Así que Incluso nos conviene Incluso nos conviene Esto de tener una plantilla Un poco más ¿Perdemos recursos? Hombre Evidentemente perdemos recursos Pero Creo que Creo que Está bien Creo que está bien Me da miedo Que las grandes promesas No quieran venir Para no arruinarse Creo que los jugadores Todavía no No creo que piensen así De Ciudad Es cuestión de tiempo Acá lo gringo De ahí En una Zona de poco ángulo Vale, vale Pues Gol de Mason Empezamos muy bien O empezamos muy bien Contra Huesca Creo que los jugadores Todavía no han llegado A ese punto De considerar a Ciudad Un jugador Un entrenador Que destruye carreras A jóvenes jugadores Pero si sigue así Pues algún día Pasará Ya iba a entrar yo aquí A jugar El tema de Looney He leído por ahí Va a acabar como Adán O Pacheco En equipos de media tabla No, claro Al final Ten en cuenta que Porteros Porteros hay 20 Porteros titulares Hay 20 en Primera División Lo vas a cualquier otra posición Al final puede ser delantero suplente Pero No es lo mismo un jugador de campo Que un portero De portero Están los roles claramente definidos Hay una que circular Y hay una que subir Entonces Porteros Lo que son porteros Pares en Primera División Solo son mil Tantos Al acabar de portero titular En un equipo de mitad de tabla Es que no está tan mal Es que no está tan mal Teniendo en cuenta eso Que es que al final La posición de portero Es una posición muy especial Pues ahí vamos jugando con Frank Y Frank que tira Está en el lateral del área Hubo un caso Un chaval que eligió el Dortmund Porque el equipo alemán Tendría más minutos Que el Real Madrid Fue Isaac Fue Alexander Isaac Actual delantero De la Real Sociedad Uf, ese tiro ¿Qué lo han sacado? Es verdad que el Dortmund Apuesta más por las jóvenes promesas También es verdad que el Dortmund Lleva Cuánto tiempo sin ganar un título Lleva el Dortmund O cuántos títulos El Dortmund no es el principal equipo De España Los el Bayern de Múnich Y como que se escudan Que no tiene esa obligación De ganar títulos El Dortmund es un club formador Y a día de hoy es eso Es que es un club formador El Borussia Dortmund es un equipo Al que llegan a joder promesas Compiten bien Compiten en la Bundesliga De vez en cuando Y prueban la Champions Y sacan unas plusvalías Por los jugadores increíbles Pueden ficharlos Como jóvenes promesas Pero Madrid No se puede permitir eso Tiene que competir por todo Cada temporada Cada vez eso Si que se le deberían dar Más oportunidades A los jóvenes Es algo que Así se ha invertido Es que Es lo que leo muchas veces En prensa Parece que la política del club De fichar jóvenes promesas Va por un lado Y la política del club Va por otro Completamente Ha marcado el Huesca Ha marcado Borja García Con esto empate a uno Voy a tener que sacar La artillería pesada Partido de menor Aparición de Cubo Vemos ahí Se ha equivocado Por cierto No le he cambiado Las instrucciones ¿Verdad? Solo se había cambiado Tío ¿Y Cucurella dónde está? Cucurella de lateral Va perdidísimo Cucurella de lateral Va perdidísimo Está siempre arriba Esto es Frank Frank intenta pasar Se equivoca Ya que recuperaba A Camavinga Que estaba solo Y Ha llevado el Huesca Espérate que todavía Me elimina el Huesca Espérate Vale Corta a Odriozola Balón de Camavinga Para Gringwood A ver si salimos al ataque Y hacemos algo en condiciones Gringwood del centro No llega a nadie al remate Cucurella ahora con Simons Este con Frank Y Frank Minuto 75 de partido Que marca el 1-2 Que hay complicaciones Que hay complicaciones Que hay complicaciones Para eliminar al Huesca Voy a meter la lleva hecha en banda Voy a meter la lleva hecha en banda Y a Claeson en punta Y a Odriozola Ha muerto Muerto vivo Así que Alexandra no al campo Para cerrar en esa banda derecha Y para cerrar este resultado No me gustaría jugar a la prórroga Porque llevaría más cansancio A mis jugadores A ver ese Huesca ¿Qué harías con Cubo? Ahora mismo está cedido en el Getafe Creo que es una buena opción para él El problema con Cubo Es que ocupa plaza extracomunitaria Y a día de hoy El Real Madrid ya tiene esas tres plazas ocupadas Con Rodrigo, Vinicius y Militao No sé cuánto tiempo tiene que pasar Para que Rodrigo y Vinicius puedan pedir la nacionalidad Inicios antes Que llegó un año antes de Madrid Hasta que pueda pedir la nacionalidad Madrid va a tener dos plazas al menos ocupadas La de Vinicius y la de Rodrigo Y después la cosa es la de Militao Yo creo que Militao va a salir de Madrid este verano Militao es un desastre Militao es un desastre Igual que Jovic es un desastre Igual que Asare es un desastre Todos los fichajes O prácticamente todos los fichajes De hace dos veranos Son O han sido ya Porque yo vi Está donde está Bueno había marcado Claeson En el minuto 87 del partido Para cerrar la eliminatoria Y nos vamos a meter en los cuartos de final de la copa La última eliminatoria A partido único No había apostado en nadie Por el whisker Creo que si nadie apuesta por la otra opción No hay ganancias Tú fuera Zidane que harías con Jovic Venderlo Venderlo para Zidane El delantero titular es Benzema Y ya está Mira Jovic Que Jovic haga buena temporada Este Temporada que queda Esta media temporada en el Eintracht Y Que salga el próximo verano A poder ser por 20 O 30 Ojo La pregunta es buena De Santi ¿Son un desastre? ¿O Ciudad los transforman en un desastre? Eso no lo sé Eso no lo sé Porque Odriozola En la real sociedad Parecía un buen lateral Y Militado en el Porto Parecía un buen central Es que Pueden ser tantas cosas Puede ser que a los jugadores Les pueda dar la presión Porque Es jugadores a los que simplemente Les puede dar la presión en el Madrid Y ya está No sé si es porque Les puede dar la presión No sé si es por la confianza Que necesitan Y que Ciudad nos les da No sé cuál es la razón exactamente Por la que Los jugadores nos rinden Y Son un desastre Pero O bien salen del equipo O bien sale Ciudad Es que ¿Qué es lo que hay? Habilitado He leído que lo quiere Mourinho Quiere el Bayern En caso de que no puedan fichar a O Pamecano Tienen estos equipos O es un modo de la presa Que puede ser O O algo le han visto al jugador Que bueno tiene que ser No Ya me haría Osasuna Volvemos a la liga Y Uy Por la mínima Con seis oportunidades de gol Con el defensor de Valverde Ganamos a Osasuna Vamos a una nueva victoria en liga 21 de 21 Y seguimos con el pleno de victorias ¿Para cuándo nuevo vídeo de Pokémon? Todos los días a las 10 Todos los días a las 10 Hasta que acaba la serie Esto acaba La semana Ah no La semana que viene acaba Tenemos un juego rival Al Almería En la siguiente ronda de Copa Y el mercado Que va a acabar Mientras Antes Va a acabar antes Incluso de llegar ese partido Oferta de cesión Por Claeson Víctor Claeson Del PSO Eindhoven ¿Qué hacemos con este jugador? Yo creo que deberíamos cederlo No Porque al final Está Jovic Ya como No, pero Pasión de compras Pasión de compras Creo que deberíamos cederlo Porque Está Haaland como titular Está Jovic Y después hay jugadores Que pueden jugar ahí Como delantero Yo creo que Hay que cederlo De hecho Lo hemos fichado con esa intención Con la intención de cederlo Por cierto Habían llegado informes ya ¿No? Oferta por Odriozola Eso me interesa Pero me interesa también ver Los informes Jesper Kupmans Riyan de Argent Robin Estamos aquí en el VT 2.900.000 de valor 68 de media Después el tema centrales Pues Este tiene todas las pidas De ser el de Pepe Aunque está jugando En el VT De donde se ha retirado Perfecto 69 de media 3.100.000 Mira Riyan de Pepe Y Riyan de Robben Dos Exjugadores del Real Madrid Podemos fichar a los dos Perfecto Llegaron muchas ofertas Bueno Ha salido Vinicius Me parece una salida importante Vinicius desde el comienzo de la serie Ha salido también Reynier Esto es una operación que estaba ya cerrada Al Chelsea Y acaba de llegar una oferta Por Odriozola Pero vamos a cerrar los fichajes Del Riyan de Robben Jesper Kupmans Y del Riyan de Pepe Riyan de Robben Y Riyan de Pepe Vamos a ir a por estos dos jugadores Aunque son exjugadores del Real Madrid Porque necesitamos cumplir Esto de fichar jugadores extranjeros Y No hay que dar más explicaciones No Estos dos motivos son ya Suficientes Para ficharlos Jesper Kupmans ¿Cuánto me vas a pedir de sueldo? Por favor Me interesa saber eso Porque Está el tema feo Solari puso a Llorente Porque antes de que se miro Y esa confianza le confió siempre Y Y Y Y Longo Bien dices Y Inicios Y Tantas cosas que funcionaron con Solari Tantas cosas que funcionaron con Solari Al final lo de Solari Yo creo que también fue mal El primero de esa De esa racha De De tres partidos Fue el partido contra el Barça de Copa Ya empezamos Ya empezamos con el insultante Ya empezamos con el insultante El primero de esa racha mítica Esa racha que todos recordaremos Del Real Madrid Que perdió contra el Barça Dos veces seguidas Y contra el Ajax Y quedó fuera de Copa, Liga y Champions Contra el Barça Veníamos de un empate a uno en el Camp Nou Resultado que No me ofreciaba el Real Madrid En el mercado se hable visitante Y nos encontramos En el partido de vuelta Un partido en el que Madrid Realmente superior Pero en el que le faltó gol Le faltó gol en ese partido Realmente durante Hubo la etapa post cristiano Y ese Ese hecho de que le faltase gol Hizo que Lo consiguiese marcar El Barça al final Acaba ganando partido 0-3 Prácticamente en tres llegadas No llegó más En todo el partido El Madrid fue mejor en ese partido A pesar de que pierde ese 3-0 El partido de ahí Yo creo que el equipo En moral se cae En el partido de Liga Fue otra cosa diferente El Madrid no hizo nada En el partido de Liga Perdió creo Solo por 0-1 Y con eso ya prácticamente Perdió las opciones Para ganar la Liga Y después contra el Ajax También tuvo mala suerte Ajax hizo el partido De su vida A Madrid Se le lesionaron Lucas Vázquez Y Vinicius Dos de los titulares También Tócatelo A los ciudades Que le gustan más Los que estuvieran con él En las tres champions seguidas Y a los jóvenes Que no jueguen nada Eso es lo malo que tiene A ver Que la verdad es que no entiendo No sé qué es lo que ven Zidane Para no dar A jugadores que le han dado Un buen rendimiento Porque Mira a Rodrigo ¿No? Rodrigo Tuvo un muy buen tramo La pasada temporada De repente Desapareció del equipo De repente vuelve de confinamiento Y empieza a ser titular otra vez En el partido contra la City Que en Madrid se juega Pasar a cuartos Con el que viniste Es titular a Rodrigo Que hace cosas muy raras Tío Entre la das confiando A un jugador De repente no Y así El no Pasó y Juegas bien Y desapareces No sé Y después que Es que te pones a ver los partidos Yo el año pasado Me aburría mucho Viendo al Madrid Pero por lo menos ganaba Pero por lo menos ganaba Este año te pones a ver el Madrid Y te aburres jugando Porque Daniel no juega absolutamente nada Y no pierde Es como Tío El año pasado Ya jugábamos mal Daniel No no juega mal Juega bien Pero era aburrido Este año Es aburrido Y además juega mal Tanto no gana Yo Odega y juega menos que Mariano Que Odega Odega le ha pasado de ser Seguramente el mejor jugador De la Vuelta del año pasado A desaparecer Del mundo del fútbol El final Odega ha desaparecido Como jugador Nadie sabe Quien es Odega Y la desaparición De Valverde Es lo que yo menos Me explico El mejor Madrid De la temporada pasada Era con Valverde En el campo Cuando el Madrid Empezó a jugar mejor Esta temporada Fue con Valverde En el campo Y de repente Ha desaparecido Con Valverde No está Esto lleva a ser Sin ser titular Desde que se recuperó Creo que ha sido titular Solo una vez Y van varios partidos De la hora de que se recuperó O eso Me irán 6 o 7 Estoy fichando aquí Al Rien de Pepe Ya con este fichaje En principio Cerramos el mercado A no ser que llegue Alguna oferta Que voy a llegar Te voy a poner 10.000 Seguramente lo estoy pagando De más Pero es que paso De que esté aquí Todo el rato Que sea insultante Que si me desmonte Que si tengo que volver a entrar He echado ya El Rien de Pepe He echado también El Rien de Darjan Robben Y nada Pues Vamos a ir viendo Un segundo Porque no he puesto Cedible al Rien de Robben Se pone cedible Ahora mismo Que por mucho Rien de Robben Que sea Bueno pues Creo que debe Que debe salir Y este O André F Mendoza Pinto Vamos a ver Que entrenamiento le pongo Tiene rendimiento Defensivo alto Voy a subirle La pierna mala ¿Qué tema cambias De posición? Más bien difícil Más bien difícil Este jugador Va a ser Defensa central Bueno pues ahí están Estos dos fichajes Con esto en principio Hemos cumplido el objetivo De Fichaje ¿No? He fichado a estos jugadores Junto al Rien de Ibrahimovic No porque sean Rienes No porque necesite Jóvenes promesas He fichado Para cumplir este objetivo Ficha a dos jugadores De una nacionalidad Diferente a la del club Vale He fichado Un sueco Un holandés Y un portugués Y el objetivo No está cumplido Pues a ver ¿Qué quieres que te diga? Pues a ver EA Sports ¿Qué quieres que te diga? Sin comentario ¿Vale? Sin comentarios Lo que sí vamos a comentar ¿Cuál es la posible salida de Álvaro Odriozola Al arsenal de Miquel Arteta? ¿Qué dice el juego ahí? Hasta 39,700 Bueno Odriozola da la casualidad De que justo ahora ha subido de media Parece que Parece que me quiere tocar los huevos La verdad Porque esto no es otra cosa Que tocarme los huevos A ver Odriozola ¿Qué viene? ¿A qué viene esto de subir de media hora? ¿Cuánto te queda para seguir subiendo? Creo que me interesa saber 106 semanas 106 semanas son dos temporadas Son dos temporadas, no Dos años Adiós Adiós A ver cuánto paga el arsenal Voy a negociar el acuerdo Porque estamos a poco De que acabe el mercado Si de Lego Seguramente no va a llegar Picha atacar Increíble Atacar es increíble Picha veterano Si fíjate si funciona Mira, paso 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 intentarlo más Yo he cumplido los objetivos Si el juego no me lo quieren poner Como Listo 37 Voy a subir a 45 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno Tranquilo Tranquilo Vamos a puesto, tío Creo que le ha bajado 5 millones Que lo hubiese subido Eso es subido, tío Está rayado tela, eh Tela Voy a pedirle 40 Tenta que aparece una cantidad Asumible, por favor Tío, los menús Más Más agilidad en los menús Si sale Odriozola Pues mira No sé si voy a fichar a alguien Porque Militao puede jugar de lateral Acaba de llegar el Riyan de Pepe Que puede jugar de central Evidentemente Yo creo que tiraríamos Con lo que tenemos, eh Y así vamos reduciendo La cantidad de jugadores En plantilla Que yo creo que es algo Que nos puede venir bien Para dar más oportunidades A los jóvenes Más que nada Vamos a ver 40 o nada 40 o nada Y lo estoy dejando Grato, eh No lo voy a vender Por menos de 40 Mira, si no me quieren pagar 40 Me quedo con Odriozola En plantilla 40 o me he quedado Odriozola Tío, es muy simple Está valorado en 35 No lo voy a vender Por menos de 40 Pero es que ni de coño Lo iba a vender por menos de 40 No me quieren pagar Porque el Arsenal no tiene dinero Pues no es mi problema, tío ¿Yo quiero vender a Odriozola? Sí Darlo Ahí te quedas Ahí te queda, máquina ¿Qué te quedas? Ahí te quedas Yo te he dado la oportunidad De que fiches a Odriozola Y se lo he estado dejando barato Por 40 millones ¿No queréis pagar los 40 millones? Pues no, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no